¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La retórica, eso es precisamente lo que quiero que aprenda, a tener siempre la razón. Y la verdad da igual. Ah, esto está bien. Ejercicio práctico. Amigos romanos, préstenme atención. Y no me he dado cuenta de que no estaba en mi sitio. La chica que yo conozco no abandona así como así. Enorgullezcase de lo que es. Quiero oírla, quiero que su voz resuene en el hemiciclo. Juro decir la verdad, aunque mienta más de lo que respiro. Sé que un día irá ligado a mi nombre el recuerdo de algo realmente formidable. Métase este bolígrafo en la boca. Y aquí cubre. Adelante. Conozco mi destino. No, pero no se ría como una tonta.